Crema de champiñones, puerro y patata, un entrante de primera. Pela las patatas, lávalas y trocéalas. Limpia los champiñones, lávalos, sécalos y córtalos en láminas finas. Limpia el puerro, lávalo, sécalo y córtalo en juliana muy fina. Rehoga los champiñones 4 minutos en una cucharada de aceite y retígalos. Añade el puerro a la cazuela, rehoga 8 minutos. Vierte el caldo, 200 ml de leche y la patata, cuece 20 minutos a fuego medio. Añade más caldo si fuera necesario. Tritura hasta lograr una crema. Tritura unas hojas de perejil con el aceite restante, sirve la crema decorada con leche, el aceite verde y los champiñones reservados. Crema de champiñones, puerro y patata, calentita, suave y deliciosa.